He pasado 12 segundos desde la última vez que inicie esto Antes de hacer los otros supervivientes, vamos a hacer el cuarto superviviente Force Survivor Que es Historia Hank Grupo de fuerzas especiales de Ambella, SS ha asaltado el laboratorio secreto Ness Seguro que no deberíamos hacer un testamento Los soldados en la unidad servían mientras miraban a un hombre No importa cómo sea la misión, sobreviviré Vaya hombre, me lo he perdido Esto es como, en teoría es como llegar a un sitio Con el tiempo al revés, o sea, es para hacerlo rápido El tiempo va hacia adelante Como no me importa mi tiempo Este es Hank, este es el que... Oh ¿Y cómo sé por dónde tengo que ir? No lo sé Vale Uh, por una cabida amarilla Cartucho escopeta O para hacer munición de Magnum Mmm, vale Vale La entrada empieza a dar a la policía O sea, aquí la comisaría ¿Por aquí? Estoy pensando, estoy pensando No, 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 no Vale Me hacía parte de la gracia Ser muy rápido Cosa que veo que no soy Ah, no me quedan balas Lo he dicho Lo he dicho, el tiempo me da igual Yo quiero pasármelo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vale A ver Vale Jolín Tengo que curarme Me queda Ah, ahí tengo curaciones No muchas, pero, eh Jolín Pero bueno No es por aquí Estoy haciendo el imbécil, ¿verdad? Bueno, eso dónde es Uh, qué bien Ah Tenía que reiniciar Me sería muy mal Tío No sé ni dónde No sé ni dónde estoy yendo Es que esto me lleva aquí abajo Aquí abajo ya ha estado ¿Dónde está la maldita salida? ¿Está por allí? ¿Dónde es que hago aquí? Oh, está cerrado esto Jolín ¿Dónde es, tío? No lo sé No me ha agarrado Anda ya Ha perdido un cuchillo ya Pero bueno Es que hay un mono de peña aquí Supongo que al final Supongo que al final he ido bien Parece que solo hay un camino El problema es que hay un montón de zombies Y que no recargas munición, ¿no? Que te dan como una inicial Y tienes que llegar hasta ahí con esa Oh, Dios Es por ahí Es por donde está este Chaval Que hay dos, colega Dale Dale Ahora ¿Me ha dejado pasar? Creo que no Tendría que reiniciar ¿Puedo reiniciar? Quiero reiniciar Ah, he pasado al menos Al menos Así me sé el camino Ahora Vaya, sale a descanso Es verdad Que tenía un ascensor Hay un leaker aquí No lo sé ¿Dónde me lleva esto? A la Estoy súper mal Estoy heridísimo Pero bueno Espera Voy a usar una granada ¿Has visto la cantidad de bichos que hay? Oh, oh Va a venir Birkin O no O no Uf No sé cómo lo he hecho eso ¡Ah! No Me quería curar después del disparo Vale Se le quiere que matarlo Vale Vale Tengo el camino ya En la cabeza Mr. Death De las USS Jorin Ahora para aquí Esto repetí hasta que te salga Aprendértelo Aprendértelo Es que Nada más A mí me lo he hecho mejor Toma Muy bien Ha ido eso Más ahora con los perros No me voy a equivocar Tío No esperaba este Ese golpe no me lo han dado antes Buena 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 Buenísima Buenísima Ha ido esta Vale A la derecha A la izquierda Vale Buenísima Uh Buenísima Ah Era una Magnum No quería Ah No Pues sí Yo menos Vale Al menos Todavía no he gustado Ninguna cura Todavía no he gastado Ninguna cura Todavía vamos bien Porque al Likker Al Likker Vale Vale Ahora viene el problema Que son estos Vale Creo que eso no ha funcionado Pero no me importa Gastar aquí Una granada Vale Así consigo pasar Perfecto No he gastado Ninguna de Magnum Y no me han quitado Vida tampoco He perdido una granada Pero esa granada Parecía como que Allí era un buen sitio Para perderla Tú me dejas en paz Ahora viene un Likker Que vamos a pegar un tiro De Magnum En la boca Vale A ti te pasamos Sin problema No pasa nada No pasa nada Vale Likker Este es el problema Ajajaja Vale No me acordaba De este sitio Vale No pasa nada 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 Ha ido Ha ido Bueno Hemos gastado dos granadas Pero bueno Tres tiros No sé por qué He gastado tantas balas Con ese Pero bueno Recto Vale Una ráfaga Solo para espistar Siempre viene muy bien Eso es un perro Vale Otra granada Las balas de metralleta Van mal Vale Uf Suerte Pero bueno Esa es la comisaría Así que ¿Hay que ir por ahí? Ah vale Para ir a Al despacho De De Irons Vale Bien 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 Vale 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 Estoy sin granadas Creo yo Eso podría haber ido Muchísimo mejor Ostras El Likker No lo había visto Vale 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 Me me llevo una buena no pasa nada No pasa nada Nos vamos Vámonos Vale Perfecto Perfecto nada Vamos a llevar la escopeta Hola Yotoproxxd Estoy muy nervioso Vale, estamos aquí En la comisaría Hay que ir a la... Soy en camino Por la oficina Vale, como esto está cerrado Vale Voy a abrir mucho el mapa, eh Aquí hay un leaker ¿Pero vas puto en serio, tío? No he conseguido pasar Dos puñetazos Este pago me perseguirá, imagino Oh, espera No, al otro lado No, uff Vale Vale Voy Quita de encima, hombre Imagínate en buscar llaves aquí Sin balas Puedo hacer escopeta No No, no sé dónde estoy yendo Ah, era hacia el otro lado No sabía dónde había ido Vale Pensemos Lining Hawk Girar Recto Izquierda Vale, vale, vale Era algo que podía pasar Tengo que tomarme esto Tengo que tomarme esto Esto está hecho para que no puedas combinar Que hijos de puta Vale Pero bueno Pero bueno Vamos a ver No puedo Con Mr. X aquí no puedo pasar Uff He pasado No puede, maldito ser He pasado Se ha teletransportado Por cierto Aquí va a haber leakers Pero vas en serio Tenía que comérmela No me mata, ¿no? Es insta kill Tenía que aturdirlos a los dos ¿Vas en serio, tío? Aquí hay plantas 43 Oh, chaval Uff, qué infierno Uff, qué infierno, ¿eh? All in O sea, vale, vale Al menos ya sé lo que viene En cada momento Che Me da rabia que me haya matado El único insta kill No puedes, no puedes pasar No sé cómo la danos espirrandes Yo no puedo pasar por ahí No puedo Ya he perdido el cuchillo, tío ¿Puedo reiniciar? Es que me parece una mirada No puedo reiniciar Una cosa así de tiempo Me gustaría poder reiniciar No quiero perder el cuchillo tan rápido Esto es un infierno, te lo juro, ¿eh? No sé si me lo voy a poder pasar Es muy difícil Para mí Que soy un inútil No, si has llegado al final del juego En teoría Debería ser capaz de hacer esto Si, si me alejo mucho ¿Y ti te paso por detrás? No, tú me tienes que agarrar No, tío Es que dos granadas Una granada y un cuchillo Es que no puedes pasar por estos, ¿eh? Una granada y un cuchillo Nada, no, mátame No puedo salir Quiero salir Tardo menos saliendo Y iniciándolo otra vez Te gatillo fácil Me ha dado Venga, vamos a ponernos serios Va A estos puedo intentar matarlos Con metralletas Es que no quiero gastar No se puede hacer esperar Los Las granadas Porque me pueden Me podrían haber liberado Del bicho planta Esto es una mierda, tío Esto es una mierda, tío Te lo juro Un cuchillo y un golpe De momento Un cuchillo y un golpe Aquí Esto es completamente aleatorio Que los perros te la lian o no Aquí esto da igual Este señor es un problema, tío Estos perros dan mucho Asco ¿What? ¿De dónde? Bueno, es una granada menos Eh, no, 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 no Eso es mentira ¿Qué te lo pasas por tu lado? ¿Cómo se combinaban estas? Es que esta no estaba mal Bueno, en realidad Es magnum Vamos a jugarnos así Tenemos menos magnum Pero tenemos esto Vale Vale Ahora viene esto Que aquí probablemente Gastemos una de estas La verdad Prefiero gastar una granada De balas de magnum Mira, me ha cogido Me ha cogido en el último momento Hay amigos de los cuales Prefiero simplemente quitar Estoy imbécil Simplemente quitarme de encima Y ya está O sea, matar gente aquí No renta para nada Las balas Todas las balas Toda la munición Todos los objetos Son para Quitarte cosas de encima Vale Vale, tú nunca me pillas Alguna me pillarás Me voy a fastidiar Pero es que como la aventura Esta es larga Vale El Licker Han tres balas Este Licker Son tres balas Lo más tengo que acordar Otro Que hay Me tengo que acordar Que hay otro En la parte esta De la comisaría Fuck Otra vez no me he puesto La granada Dos granadas No sé si me queda ninguna No me queda ninguna Se me olvida Que venía Que venía Que venía Que venía esta parte He fallado dos He fallado dos He metido cinco Ahí al suelo Este lo podía pasar Jolín Chaval Me quedan dos Es que mi plan Es utilizar las cegadoras En En las En los hombres Planta Tío Bueno no tengo Ni lanzallamas Ni lanzagranas Ni nada O sea No se hablaría Ni lanzallamas Ni lanzagranas Ni nada No puedo quemarlos Entonces tengo que Reventarlos a balas Oh Aquí puedes pasar directamente Vale 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 Bueno saberlo Bueno saberlo Hay que saber Que cosas Puedo ir directamente Vale esto es un asco Pero enorme He fallado Porque quería ponerme La escopeta Pero no lo he hecho Bien Vale este es el camino Más corto Tú eres el maldito problema Tío Me quedo sin granadas Vale Más o menos en esta parte Siempre me quedo sin granadas Le podría dar un tiro A la cabeza A este Para que me deje en paz Lo he dicho La técnica es que te echas Un poco para atrás Y entonces le puedes Le puedes atontar Pero con esto También lo dejo tonto No lo he matado No lo he matado No lo he matado Quita Déjame pasar Vale no me puedo equivocar No 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 Jóme en paz Vale No Es flipante tío Hay algunos que es que Jolín Uff Chaval No El golpe te lo llevas No Me ha dado la vuelta Vale A ver Ah Había dos No Espera Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Rápido 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 Vale 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 A ver bien las plantas Vale Vale La biblioteca Sala principal Sala de espera Madre de dios Tejado Me está siguiendo Que me dejes Izquierda Espera que hago aquí ¿Por qué he hecho todo este camino? Ah Porque no podía No podía subir Vale Vale Estaban las escaleras bloqueadas Que susto ¿Puedo descansar aquí? ¿Puedo descansar aquí? Veo que no Que valiente Enfermizo Que sois Dios Esto O te lo sabes O no lo haces No hay fastidies No se No se No se Como ha pasado Por ahí Arriba Vale Vamos 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 Al balcón Es verdad Hay un maldito Ah vale Pero es un G pequeño Digo ¿Es Birkin? ¿Está Birkin aquí? ¿Es Canon? ¿Dónde? Me cago en la mierda Mira en la otra dirección Tres leakers Dos leakers Ah no Dos leakers Y dos zombies Ah Déjame en paz Va a estar aquí todavía El otro Ahora o nunca Va a estar aquí Segurísimo Yo me quiero suicidar Pero vamos a ver Pero vamos a ver Estamos tontos Hay plantas Hay plantas No lo puedo maldito creer Hay plantas Estoy infestado de plantas ¿Se puede saber Cómo quieres que pase por aquí? No estoy No veo nada No veo nada No veo nada Me han cogido las plantas No veo nada No sé qué quieres que haga No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo pasar por ahí Pero tú has Pero tú has Pero vamos a ver Tío Vamos a ver ¿Cómo pasas por ahí? No tengo armas No tengo nada Para pasar por ahí ¿Cómo pasas por ahí? ¿Cómo pasas? ¿Con una granada? Es que ¿Cómo pasas por ahí? Es que como maldito Pasas por ahí Tío Es que había llegado Hasta el maldito final Y te ponen una Pero es que hasta hay Hombres plantas Que te hacen insta Aquí Es que no se puede Es que no se puede Voy a ir a un último intento Y se agajó Un intento No puedo No puedo Es demasiado horrible Tengo que ahorrar Granadas Hasta ese punto Tío Es que no me lo puedo Maldito creer El primero zombie Me coge Tío El primero Me ha sacado Mátame Me da igual Tengo que ahorrar Una de granadas Tío La cosa es esa Te voy a llegar al final Con granadas Es que el primer zombie Me revienta Me coge El primer zombie Me coge Tío 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 Tengo el cuchillo Fíjate tú Al menos Le veo mucho Olor a hacer La bala de escopeta Pero Tampoco lo sé Tío Las de magnum Es que ¿Qué hago en ese final? Aparte de tirar Dos granadas Normales Si no tengo dos granadas Normales en ese final Pero es que si no uso las granadas Me como vida Tío Y no me queda No tengo nada de vida Me como mucha vida Antes de meterme en un sitio En el que sepa que me van a pegar Me puedo poner lo de resistir Pero Tío No sé Es que se me hace muy inconcebible Todo esto Está viva este zombie Claro Evidentemente ¿Para qué disparo balas? Tanto en paz Las tengo todas, ¿eh? Lleva hasta aquí, creo que con menos munición y menos vida que la otra vez Pero las tengo todas Ahora, al menos una la tenemos que... Ah, vale, ahora Al menos una la tenemos que gastar Que sea de estas, mejor No, es que me ha cogido el que venía por abajo O sea que el otro sigue... Este sigue vivo y normal Vale, hemos pasado Vale, tenemos 5 granadas Es que hay que llegar al menos con 2, tío Es una soberbia mierda Yo hay un número de veces que puedo hacer esto sin volverme loco, ¿eh? Yo admito que soy muy malo No te va a mentir Sin balas de metralleta Esto que lo hago con una de estas Uff, que bien ha ido, tú Ostras, lo hemos hecho súper bien Vale Ahora el leaker ¿Puedo pasar de este? Puedo pasar de este La buena es saber de cuáles podemos pasar Simplemente yendo hacia ellos Pues te asustas Te echas para atrás De hecho, de este podemos pasar Que me acuerdo Pues esta está la suya Y ahora que venía un grupo de Varios comiéndose a alguien Y un perro La animación de que se levantan Tarda mucho más Entonces podemos pasar de ellos Estos Podemos pasar de esta gente Completamente Se pone nervioso Pero no pasa nada Ni siquiera el perro nos pilla Vale, vale, vale Bien, 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 bien Muy bien Vale Esto es una mierda Ah, muérdeme Es que me desorienta Me ha desorientado No sé dónde estoy He fallado Porque me ha desorientado No sé dónde estaba Uf, se han apartado todos Pero ¿Puedo ir despacio por aquí, tío? Es que me coge esa No me coge Uf, gracias a Dios Mira esto Tres Tres Y antes aquí había venido Sin nada, eh O sea que Hemos ganado Esas tres granadas Y esto de aquí Que usaremos Antes de entrar En la parte donde están Los dos leakers Ahí lo usaremos Vale, a ti te vamos a meter Un tiro en la boca Para que nos dejes en paz Te quito el sombrero Vale, no esperaba eso No pasa nada Muérdeme Ha sido un fallo mío Tremendo ese No puedo fallar Estos tiros Está vivo Está detrás Te mataba, eh No quiero perder Granadas Muérdeme Es que prefiero Que me muerda A perder granadas Tío Vale Aquí tengo que tomarme Esto ¿Puedo ir despacio Por aquí? No, me ha visto Ya el leaker Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Venga A ver Mister X Ven para acá Pero si le he dado en la cara Una bala Bala de Magnum menos Vale Verdad Uno por aquí Otro por Vale No pasa nada Tengo granadas Tengo granadas Tengo granadas Tengo granadas Tengo granadas Vale Que puta que me parió Y aquí salían Qué mierda De manera de gastar balas Quieto Aquí había leakers ¿Verdad? Pero de estos pasados Espera, espera, espera Me acuerdo de estos Me está siguiendo Aquí había leakers Oh, chaval Seis balas ¿Por dónde era? Por aquí Vale Y esos no me deberían hacer nada Porque me acuerdo del sitio también Vale, 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 vale Vale, vale, vale El golpe de leaker me ha ayudado Me quiere suicidar, tío ¿Cuántas granadas tengo? Dos granadas Vamos 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 para allá Vamos Espera, espera, espera Me lo tomo los dos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Vale Muérdeme No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Seguimos 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 Vale, vale, vale Una planta No me cojas tú Y por detrás no Que por detrás no puedo He pasado a las plantas He pasado a las plantas He pasado He pasado He pasado He pasado He pasado Que me sigue Ya está Este es el punto Ay, Dios Dios 10 minutos 43 40 minutos 44 minutos Estoy tenso hasta yo Nunca más Bueno, pues Me lo he pasado Me lo he pasado Ala, se ha acabado ¡Ah! Dios ¿Puedo hacer una dificultad fácil, por favor? Esta es dificultad fácil Dificulta 2 Este será otra igual Dificulta 4 Me cago en mi puta Ahora en 5 minutos, va No, hay un mínimo El mínimo son 7 O algo así Lo miré Lo miré Lo busqué por curiosidad El mínimo son 7 Y sin recibir daño Lo hace perfecto Esquiva a todos los enemigos Menos los que Gasta granadas Voy a verte a vuelta Con tu novio Catherine Warren Confió cícidamente En las palabras de Airon Será un caballero Además del jefe de policía No por mencionar Que también era un buen amigo Su padre, el alcalde Sin embargo Cuando la trajo hasta el orfanato Se quitó la máscara ¿Sabes? Tengo la sensación De que seas mi obra maestra A Catherine se le coge un corazón Cuando dios estas palabras Pero el destino está de su parte Coger las aves de la celda De su potencial asesino Y tomar una decisión Tengo de escapar Te voy a escapar A mi amor Ven Oh, estoy muy nervioso Tío Esto ha sido muy horrible Bueno, Airon Estaba haciendo taxidermia A esta tía Estos son El cuarto superviviente Es canónica Porque es canon Que Hank escapa De Raccoon City Pero estas aventuras no Estas aventuras son No canónicas A la celda de Ben Dios Ah, ha conseguido infinito Toma ya Carta del lector ¿Recordas los especímenes blancos De los que ahora recordamos Hablamos en informe El mes pasado El equipo de investigación Los ha llamado cabezas pálidas Estas especies Ven a una montación especial A diferentes especies normales Estos pueden regenerarse Se ha complicado Tener los cabezas convencionales No importa Debo decidir Pero de verdad a su tiempo No lo intentaría Para tener un cabeza pálida Debo usar almas de alta potencia Capaz de dañarlo Antes de que se regeneren Mi equipo está actualmente Buscando una manera De producir cabezas pálidas De forma segura Así que me gustaría solicitar El doble sujeto Venga, todo el mes que viene O sea, zombies inmortales Esto es un cabeza pálida Vale, el cuchillo es infinito Pero si lo pierdo Lo pierdo Esto es un cabeza pálida Dios, que asco de cosa ¿Qué es esto? Que asco Ojo, lo que me ha costado Dios, que horror Son los del Es el bicho De la 20 alfa 1 ¿Qué es ese tío? Porque me lo marca Porque tiene una mochila Si lo mato me da algo Este me lo aseguro Ah, sí Ya hay vieja Puedes coger Otros de la mochila Las dejadas por los zombies En modo de los otros Vivientes Además pueden Pueden ser descartadas Dispensado de objetos O puedes barte unos objetos Dispensado de objetos No puedes tener Lo que no hayas cogido Unas balas Potenciadas Pero no es algo, loco Ah, por la puerta Vale Hasta luego Estos modos me ponen Muy nervioso Pero no tanto Como Como el de Hank Ah, un zombie con Con cosa, tío Creo que es un objeto Clave Vale Uh, wow Gracias Vale, hay que matarlo Sí o sí Porque si no No pasas Tenemos un lanzamiento Más químico Ahora Lo dicho Esto no es una aventura Canónica Esto es una cosa ¿Qué le pasa En la barriga A esta chica? Ah, tiene un cinturón Pensaba que era un agujero Dispensador ¿Dónde? Aquí Venga A ver Venid para acá Borda Necesito esa mochila Madre mía Madre mía Dirigiendo las hordas Combustible No Ah, aquí necesito ese cuchillo Pero Ah, mierda Jolín Y esto es nivel Dificulta 3 Pero loco Tío, no se mueren No sé Maldito Mueren Me deja un dispensador ¿O puedo volver a por él? Está ahí Ja Tiro a verde No sabía que no tenía No había pensado Dios Dios Ay, lo que lo tengo que matar No, ahí ya ha fallado Ahora ya estoy muerto Tendría que haber ido despacio Pero no lo he pensado Hostia, un toque Si me tocan Ah, ahora sí Si me tocan me matan Ah, qué mal No me gustan estos modos La verdad No creo que no nos pase todos No me gustan Lo voy a volver a intentar Al menos una vez Que no había visto a los leakers Pero entonces, ¿qué haces? Le pegas un tiro al zombi este Cogerle la llave Y vas corriendo Como una perra No me gustan los No me gustan los No me gustan los Vale, las balas en las piernas tienen más lore Del que Del que en un principio podría parecer No No falles estos tiros Me voy a crear Me voy a crear aquí en vez de Componente químico me llevo una granada Pues me voy a crear una granada Puedo pasar por aquí sin Sin mucho problema A ver que vayan viniendo No pasa nada si me paro aquí Un momentito Que vengan Que venga el El de la mochila Está ahí Vale Soy súper tonto tío Estoy rodeado Vamos a pasar de la mochila Aquí me tienen que coger No, 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 no Estoy vivo pero Pero no sé ni dónde estoy No Necesito una granada Necesito pillar una granada Para quitarme a estos Porque esos dos están ahí O sea Esos dos Contra esos dos no hay nada que hacer Esos dos están ahí delante Tengo que agenciarme una granada Juni Esto es dificultad 3 Pues verán los otros No creo que la Que la saga ni de coña He hecho última superviviente Que era el que en realidad me importaba No No, 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 no. No, 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 no. Y no voy a ir a por el combustible. Saldría perdiendo más que gano. Eso está claro. Jolín, pero cuántos hay, colega. Hay una burrada. Otro, otro. La madre que me parió. Otro. Pero si ya me tienen. Es imposible. Tienes que... Ah, no quería usar el cuchillo. Con nada. Pero bueno. Es que te deja tan mal puesto esto. Tengo que curarme ya. Tengo que curarme ya. Vaya. Qué útil. Para nada. Buah, ven para acá. Ven hacia la puerta. ¿Hay algo en el banco? No. Ven hacia la puerta. Ven hacia la puerta. Que se va a matarme y largarme. Ven hacia la puerta. Va, ven. Va, va. Vale, mochilas. Antes de que venga el leaker. Qué bien ha ido. No estoy vivo, al menos. Esto es dificilísimo, colega. Es una serie de... Survival puzzles que son el infierno. Mira eso. Hay algo allí. Ah, no. Pero ese me lo he saltado. ¿Cómo paso por ahí? Aquí no hay ningún puzzle. Vale. Dios. Y uno de estos. Va a patir la granada cenadora. Algo bueno, por favor. Me das potenciales porque no le veo uso a las balas normales, tío. No las uso. ¿Para qué? Para tirar una pierna e intentar sobrevivir. ¿Dónde estaba la celda de Ben? Pero, tío. Pero, tío. Pero se puede ser tan... Se puede ser más mal nacido. De ponerte esto así aquí. O sea, o te lo sabes o no pasas. Ah, vaya, me ha cogido. Bueno, pues no lo voy a intentar más veces. No me apetece. No me gusta. Creo que no tengo necesidad alguna de pasármelo. No me gusta. Me va a pasar reciente buildos. La verdad. No me gusta esto. Y si este es el más fácil, no me gustan. Bueno. Da para otro vídeo. Que es el cuarto superviviente. Que es el que sí que quería pasarme. Pero es que esto, tío. No me gusta. Bueno. No sé. Ya veremos. ¡Hala! Seguramente no me lo pase. Un saludo a todos y hasta la próxima. Y en una hora... Roll. En una hora y un poco más. ¡Adiós!